El mejor plan para pasar un fin de semana completo es venir y disfrutar de una buena película a Cinépolis Paseo Arcos Bosques. Y estas son las mejores fechas, ya que las películas nominadas a recibir un premio Oscar están aquí. ¿Qué haces en tu casa? Ven a Paseo Arcos Bosques, donde mereces estar. Como dicen por ahí, en gustos se rompen géneros, así que hoy platicaremos sobre cómo elegir una película. Aunque la verdad yo te recomiendo que veas todas las nominadas al Oscar, pues es muy difícil que te lleves una mala experiencia. Al inicio del programa comentamos que en esta temporada tendremos en Cinépolis Paseo Arcos Bosques una cartelera con lo mejor del cine. Y el primer consejo que te doy para que elijas tu película es checar en internet la reseña o el trailer. Pero si no pudiste hacerlo, ven y aquí encontrarás toda la información de la película y sabrás cuál es la más adecuada a tus gustos o incluso a los de tu acompañante. Con tantas opciones es muy difícil que una película gane las cuatro categorías más importantes. Mejor director, mejor película, mejor actor y mejor actriz de reparto. En estos casos lo que te recomiendo que hagas es que tengas tu top 3 de películas que no quieres perderte. Por ejemplo, en mi top están La La Land, Moonlight y hasta El Último Hombre. Otro consejo que te doy es que nunca llegues apresurado al cine. Cinépolis Paseo Arcos Bosques te ofrece muchas maneras de obtener tus boletos. Conoce las aplicaciones móviles y olvídate de las filas y del estrés. Hemos llegado al final de este programa. No dejes pasar la oportunidad de disfrutar los estrenos más esperados. Yo soy Michelle León y te esperamos en Cinépolis Arcos Bosques, donde mereces estar. No dejes pasar la oportunidad de disfrutar los estrenos más esperados. ¡Adiós! Gracias por ver el video.